Hola, buenas, mi nombre es Mitzi Herrera, soy fisioterapeuta de Hospital Express. El adulto mayor genera una pérdida de agua corporal. Entonces, al reducir agua corporal, se da menos lubricación en la articulación. Entonces, genera dolores crónicos como tal. Son dolores que se pueden tratar. El tratamiento puede utilizarse electroterapia, analgésica, electroterapia para desinflamar, ultrasonido terapéutico. En el adulto mayor se utiliza mucho lo que son compresas calientes, debido a lo que es la temperatura, que ayuda a relajar la musculatura y ayudar a mejorar los movimientos articulares. Además, se utiliza lo que son cremas medicadas por el médico, vendaje como el KinesioTep, que son vendajes funcionales para ayudar en la movilización. Así como ejercicios que se deben valorar en el momento de realizar la consulta.